Les traigo tips para nuevos compradores. Y esto es exclusivamente para aquellas personas que quieren estar en su casa nueva en seis meses. Ellos te dicen siempre, yo quiero estar en mi casa en seis meses. Quiero pasar navidades en mi casa. Hola, soy Rocío, tu asesora de Viris y Reíces en la ciudad de Orlando, Florida, con Florida Relocation Real Estate. Y si esta es tu primera vez en el canal y quieres saber más de Orlando, dónde mudarte, dónde comer, dónde pasarla bien, suscríbete al canal. Y si estás pensando en vender una casa o comprar una en el próximo mes, dos meses, seis meses, un año, es hora de llamarme por teléfono o escribirme, un correo electrónico, textearme, o también me puedes mandar un DM por el medio social. Y mi información está siempre debajo de este video. Estoy hablando con muchas personas que sueñan comprarse su casa. Es increíble cuánta gente desea comprarse su casa y realmente no saben o no tienen conocimiento. Ellos dicen, quiero vivir en mi casa propia en seis meses. ¿Qué significa eso? ¿Tú quieres tener la llave de tu casa en seis meses? ¿Quieres abrir la puerta y ser dueña de una casa en seis meses? Pues tenemos que ver si tú puedes hacer eso. Pues digamos que tienes deseos de tener esa casa y quieres tenerla en diciembre, quieres tener la llave de tu casa en tus manos. Entonces, estamos en junio, 2023, aunque no lo crean. Ya estamos casi medio año, pasamos a julio ya en unos días. Tenemos seis meses, literalmente, para que alguien quiera comprarse su casa en seis meses. Si tú eres esa persona que eres organizada y entiendes, has comprendido lo que tienes que hacer, que debes de ahorrar, debes de tener un plan, debes de salirte de deudas, si eres una persona que sabes que debes de ahorrarte una cantidad más o menos alta, que más o menos será el 3% del valor de la casa para la cuota inicial y también para cierres, también vas a necesitar otro tanto de 3% o más, entonces estás yendo por buen camino. También sabes que para te comprar una casa y tener un mortgage más o menos decente, habría que tener un buen crédito. Entonces, tu crédito, tu score debería ser de 7 a 40 para arriba. Quiero que sepan que todos pueden calificar con un menor crédito, un número menor, pero en este caso estoy hablando en lo ideal de la situación, porque ahora está en mucha ayuda, pero también tienes que calificar. Entonces, les digo, el crédito mayor es mejor, pero no quiere decir que no se pueda calificar con un crédito menor, ¿ok? Eso es otro tema y tendría que hablar de las posibilidades de una ayuda de asistencia, de una cuota inicial. Si todo lo que acabo de decir está correcto y tú lo has visto que tú estás viviendo eso, estás estable en la parte financiera, entonces hay una gran posibilidad que puedas preprobar y eso son muy buenas noticias. Sin embargo, si tú eres una de las personas que tienes un buen trabajo, gracias a Dios tienes un buen trabajo, pero estás con mucha deuda, tienes carros que pagar, tienes tarjeta de crédito que está hasta lo último, tienes también préstamos de estudiantes y muchas otras cosas más, entonces estamos hablando de otra situación que tienes que planear para poder salir de todo eso. De repente tu crédito no está en el número correcto, de repente el hecho de que tengas un buen trabajo no significa que vas a calificar tan rápido porque tu trabajo ganas tanto, pero no concuerda los números, entonces estamos hablando de la posibilidad de que no sean los seis meses los que vas a poder conseguir tu casa. Tienes que considerar que una casa para cerrarla demora entre 30 y 45 días, entonces imagínate, no vas a poder y encima de todo, antes que me olvide, encima de todo tú estás con deudas, o sea que si tú eres capaz de pagar esas deudas y entiendes cómo pagar las deudas de una manera inteligente y lo puedes hacer tú solo, ¡qué bien! Yo te voy a poner aquí dos videos que quizás te ayuden si los quieres mirar y puedes mirarlos y ver si te dan una idea de cómo pagar tus deudas rápido, pero si no es suficiente, entonces hay posibilidades que necesites irte a una persona que tenga la habilidad de ayudarte, ellos son profesionales y saben cómo calificarte y que llevan tu crédito a una manera más alta y te ayudarían en todos esos pasos, sin embargo, si tú eres una persona que tienes un trabajo excelente, ganas bien, es decente, has podido lograr ese sueño de tener un buen trabajo, muchos no lo logran, pero tienes deudas, estás endeudado, pagas muchas cosas, tienes muchas tarjetas de crédito que está hasta el cuello, o sea, lo has elevado, lo has llenado de mucha deuda, tienes préstamos estudiantiles, tienes pagos de carro, entonces, estamos hablando de otra situación, hay una posibilidad que en seis meses no sea suficiente para que tú logres que tus deudas se hagan menores o las elimines. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tienes que considerar que toma entre 30 y 45 días encerrar una casa, hay que encontrar la casa y si tú tienes ese problema de que tienes deudas y tienes muchas cosas en que organizarte y planearlo bien, vas a necesitar más tiempo, hay necesidad que te pongas, tú sabes, las pilas, yo le digo las pilas y que te pongas en forma, ¿no? Voy a dar el ejemplo de una persona que está de sobrepeso, mucha gente está muy, muy, muy a su vida de peso, a veces pesan hasta 100 libras más o no sé, vamos a darle 50 libras y están sobrepeso, ¿qué pasa con ellas? De un día para otro ellos no van a adelgazar, tienen que tener disciplina, tienen que tener el deseo, tienen que tener una rutina, cambiar la alimentación, todo eso es importante y también ellos saben que van a tener que levantar peso y también van a hacer ejercicios que van a quemar la grasa, o sea, son todas esas cosas y lo podemos poner aquí en lo de las finanzas porque vas a tener que evitar de ir a ciertos lugares o de comprarte lo que tú más quieres o de repente de evitar irte de vacaciones, hay muchas cosas y sacrificios porque cuando uno levanta pesas, duele, duele mucho los músculos, es un sacrificio, sudas, te sientes como incómodo, a veces no puedes ni sentarte porque te duele todo, imagínense, entonces, ¿cómo es aquí lo parecido de lo de las deudas? Es muy parecido, o sea, tienes que ponerte en tu mente que tú vas a tener tu casa lo más pronto posible, pero lo más pronto posible puede que no sean seis meses, pero ya tienes tú la decisión de que tú vas a salir de deudas, entonces, eso, simplemente yo lo veo muy positivo, el hecho de que tú te decidas, recuerden que para calificar el prestamista va a chequear muchas cosas, una de ellas es la estabilidad financiera y si hay mucha desorganización, hay mucha deuda y no hay forma de pago, como que todo está raro, entonces, es un poco difícil, no va a trabajar, hay que estar organizados porque lo que vas a comprar es un, es un, es algo grande, es una casa, es quizás lo más grande que vas a comprar en toda tu vida, entonces, es necesario hacer esas, esa disciplina, si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo en la parte de abajo de este video y si necesitas ayuda en una compra de tu casa o venta, pues aquí estoy para ayudarte, si te gustó este video, dale me gusta y sígueme en los medios sociales, Facebook, Instagram, TikTok, donde constantemente comparto información acerca de Orlando y tips y educación en bienes raíces, muchas gracias por estar aquí, hasta pronto.